Ustedes ahora Jesús Ochoa. Yo fui profesor, pero un gran amigo mío me dijo, tú no eres maestro, tú eres actor. De repente me vi en un medio que me facilitaba el acercamiento con las mujeres, entonces dije, aquí soy. Y creo que llegué en un momento justo a la actuación. De alguna u otra manera cansaron los bonitos y llegamos los guapos. Yo tengo un ojo más chico que otro, incluso no veo con un ojo. Entonces muchas veces esto, esto parece un guiño. Eso ha creado confusiones a veces buenas, a veces malas. Siempre me he sentido un ser limitado, pero no un ser reprimido. Y en ese sentido la búsqueda para mí es muy importante. Si no me dan por un lado y busco por otro. La cosa es buscarle. Indio. Evita el exceso.